Unos se creen Que los mató El tiempo y la ausencia Pero su tren Vendió boleto De ida y vuelta Son aquellas Pequeñas cosas Que nos dejó Tiempo de rosas En un rincón En un papel O en un cajón Como ladrón Te acechan detrás De la puerta Te tienen tan A su merced Como hojas muertas Que el viento Arrastra Allá o aquí Que te sonríen Tristes y Nos hacen que Lloremos cuando nadie Nos ve Nos ve Lloremos cuando nadie Nos ve Llego más Llego más